Parecía imposible que volviera, pero el mago de la escopeta... ha vuelto. ¡Muy bien, estos botifarrillos de agua dulce! Bueno, ¿no queríais Counter Strike? Pues hay Counter Strike. Y cada que arriba va a aparecer Bandicamp, os jodéis. Es Counter Strike como al principio, el mismo micro del principio, el mismo programa para grabarse al principio. Y el juego no es el mismo porque... no. Lo tengo en portugués, eso sí. No sé por qué se me ha configurado como en portugués. Y oye, pues a jugarlo en portugués al juego. Venga, un Sniper Tower, hombre, que siempre viene bien. ¡Carga en tu mapa 0% Sniper Tower! Bueno, pues... ¡Capture de flag, hombre! Lo siento por el sida que produjo el vídeo de Compronema. ¡Hostia! ¡Ha matado Paco! Eh, vale. Estos son los inicios de... Rastro no sé qué. Voy a hacer un rastro no sé qué. Me ha entrado el mono. Lo necesitaba. Uf. Pero ahora sin enfadarme. Que no soy un niño de batalla. ¡Hostia! ¡Oh, sí! No, no, no. Ya es que me he enfadado. A ver, ¿qué hay por aquí? Una bandera. Vale. Bien. Perfecto. Hostia, es que está... Vale. Estoy tan listo. Que he ido a cambiar la sensibilidad. Y le he dado a... A cerrar... Al escape y se ha parado de gradar y todo eso. Toda nada pescado. Vale. Estoy así. Hostia. Esta ya es mi... Mi configuración predeterminada. Configuración nivel, Pablo. Hostia. Estoy así. Vale. Hay que esperar. Porque... Esta mierda de balines no llega ni... Ni a 20 centímetros. Vale. Pues parece que tengo que ir por atrás. Y si no, pues por aquí. ¡Oh! ¡Increíble! Un magnífico asombroso. Roastunos, ¿de qué seís? ¡Ya había ganas! ¡Ya había ganas! ¡No! Pero es que es una mierda esta escupeta. Roastunos, ¿de qué seís? Es que... Tiene clase en nombre. Hostia. ¡Hombre, ahí! En toda la ceja. ¡Vamos, Nacho! Hostia. Me resulta más cómodo ver el... Pues no sé si a vosotros también. Pero me resulta más cómodo ver el portugués escrito que el inglés. Es... No sé. Es cómodo la vista el portugués. Lo veo yo así, ¿eh? Luego vendrá alguien y dirá... Y no, el portugués es... Y este video sin editar. Como los Roastunos equé auténticos. Hostia Vídeo con clase Hostia Sustaco Y algún día Uno de miedo Que ya había No subió ninguno de miedo Creo Vale pues Me ha vibrado todo el móvil Con la pesca Ole Y venga El rey de la escopeta Vuelve Ha vuelto El rey de la escopeta No mal estoy Por favor Este en realidad Es un juegazo Counter Strike Bueno Critical Missions Suave Bueno Esto es el Joder No doy ni una El Critical Strike Portable Critical Missions O Critical Missions Portable Venga lo mato Oy de dios diverse Vale Aquí hay uno El spawn de lata Hostia, ahí me llaman Sí, estoy solo ¿Eh? Se han ido a comprar Vale, luego voy, ¿no? Sí Sí, sí Se han ido no hace mucho Una media hora, sí Vale, venga En serio Vale, venga Venga, adiós Ya estoy bien, ya estoy curado Sí Venga, adiós Increíble lo que hacen las abuelas Pa' joder un gameplay, eh Bueno ¿Por dónde iba? Vale, ya hemos muerto Claro Esto nos edita Hostia Esto como los machos El rostro no sé qué De verdad Tía, disparar a bocajarro Tengo pensado hacer una serie de FIFA Una plantilla Y hacer Un equipo de negros O uno de media baja O cosas así, no sé Cosas raras Plantillas raras No sé si me entendéis Ole, ahí Toma Hombre, ya La mejor arma de todas La escopeta Tengo que hacer un bane Y ponerme una escopeta Hostia ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué? Ay, qué capeta ¿Cómo revienta ahora? Ah, es verdad Que no te morías Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Eh Ah, no es una pilomenta Pensad que era un calamar O algo así Hostia Pues este juego Para hacer Unos universitarios Está muy bien No Empate No pensad que el juego Está en rumano Ahí en En español La parte Está en rumano Ni en arameo Y no está en Adiós Y no está en En español Increíble Hostia Otra vez el móvil Tío Parece un vibrador esto Bueno No sé si habéis visto La clasificación Pero qué Bien McLaren Se han lucido Increíble Ese motor Onda Tira Bueno Tanto como decía Rondenis Tira Bueno Qué mal estoy De la cabeza Bueno Si estoy mal Porque Si hago esos ruidos Esos ruidos Están perturbadores Eso no seré La puta Que torre fundador Hostia Venga Este lo encerramos aquí O me encerraré De la misma Vale Y ese ahí Las S Mira Lo mato Con la globo Uff Hostia Pues lo dejaba 28 Esos son los toques De glock De glock Pues Lo voy a dejar dentro de poco Pero bueno Espero que os guste La La reentrada esta De rato No sé qué Y bueno Pues Que seáis felices Y comáis Pérdices ¿Sabes? Hostia Tira Bueno Que no hay mucho que hacer Que comáis pérdices Y rapos Venga Hasta la próxima